Hola, somos Nico y Lau de Vida de Viajes. Pueden encontrarnos en mi Instagram como vida.de.viajes y hoy vamos a contarles sobre Mendoza. Es una de las provincias más lindas de Argentina, perfecta para visitar en toda la época del año, para todos los bolsillos y todos los turistas. Estamos grabando este video como invitados de Worldpackers, que es una plataforma que vende anfitriores con viajeros para poder vivir una experiencia transformadora a nivel cultural y también de aprendizaje. Nosotros hemos hecho experiencias con Worldpackers en el pasado, puntualmente en Mendoza no lo hemos hecho, pero hemos buscado y hay decenas de opciones, desde homestays hasta lugares ecológicos, así que, bueno, siéntanse libres también de planificar su viaje en torno a eso. Worldpackers es una comunidad global de viajeros conscientes y anfitriores acogedores que en 2014 promueve miles de conexiones y experiencias únicas enfocadas en el desarrollo y la transformación del mundo en un lugar más social y un ambiente sostenible. Nosotros vivimos una experiencia de voluntario en Olmue, Chile, donde estuvimos trabajando en un proyecto sustentable y nos encantó la experiencia. Volviendo específicamente a lo que es Mendoza, es importante destacar que queda muy muy cerca de Chile, por lo tanto tiene mucho turismo del país vecino, simplemente cruzar la cordillera y en unas horas estar en Mendoza y la realidad es que hay muchísimo para ver en la provincia. Una vez en Mendoza la cantidad de actividades que hay para realizar es enorme y entre los recomendados por nosotros encontramos al Embalse de Poterillos, que es interesante ir a conocerlo, también al Parque Aconcagua, donde podemos encontrar el pico más alto del continente, recorrer los viñedos y las bodegas que hay por la zona, especialmente lo que es el Valle de Lujo, que es muy popular, pero por todo Mendoza también hay oportunidades de ver bodegas y viñedos. Y también les recomendamos ir al Valle Grande, ahí cerca de San Rafael, y todo lo que va a aparecer alrededor de San Rafael, incluyendo lo que es turismo de ventura, deportes extremos y demás. Mendoza Capital es para muchos la base de la cual visitar otros lugares, dado que es el centro comercial, industrial y turístico. Acá recomendamos visitar el Parque San Martín, diseñado por Carlos Tainz, con jardines rosedal y un espejo de agua artificial. Estamos acá en Potrerillos, listos para hacer un poco de kayak, y mostrar un poco los paisajes que tenemos acá en Mendoza. A ver si se anima lao. Voy. Hacia el sur, por la Ruta Nacional 40, se desarrolla la Ruta del Vino. Estas actividades se desarrollan en lo que se conoce como Gran Mendoza, que son las localidades de Baudelruz, Maipú y Luján de Puyo. Las más importantes bodegas esperan a los visitantes para mostrarles el proceso de elaboración e invitarnos a probar sus mejores vinos, que son famosos a nivel mundial. Estamos acá en la Bodega Andeluna, mostrando un poco lo que son los viñedos, tomando un buen vino, obviamente, un quinto, Malbec. Y bueno, les estábamos contando un poco de cómo es que se llega a todo el proceso. Estas mallas productores, estas redes, es porque suele granizar en esta zona, y con esto protegen las cosechas, ¿no? Hay algunas que no lo tienen, en este caso, la cosecha se puede llegar a perder, pero es un riesgo necesario. Y bueno, estamos en un campo más o menos de 80 hectáreas, donde está toda la cosecha, y nada, es un imperdible de acá en Mendoza, así que recomendamos venir. Nosotros visitamos las bodegas Andeluna, Monteviejo y Diamantes, donde degustamos increíbles vinos, comemos excelente, aprendimos sobre todo el proceso, y apreciamos estos tremendos paisajes. Acá estamos en la bodega Diamantes, y estamos viendo un poco cómo es el proceso de la cosecha de la uva. Acá están trabajando, tienen que recostar las uvas, estamos poniendo pequeñas cajas, que pagan por producción, por caja o por peso, depende de el caso, y realmente es un proceso muy intensivo, manual, que requiere muchísimo trabajo. Así que bueno, tenemos la suerte de haber venido en la época que vemos toda esta parte del proceso. Buena parte de los visitantes de Mendoza visitan San Rafael, otra importante ciudad con mucho turismo, a sólo 232 kilómetros de Mendoza. Es uno de los mejores lugares para practicar turismo-aventura, y nosotros hicimos un montón de actividades. Bueno, estamos en los preyunos, preparamos a hacer un poquito banche, y vamos hasta el fondo, atados de la espalda. Ahí justo salen un clic. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Estamos en el parque la aventura. Vamos a hacer un poco de turismo de aventura, de deportes extremos. Ahora vamos con las filoresas y canopy. Después vamos a hacer puentes tibetanos y rappel y un par de cosillas más. Y antes de seguir contándoles un poco todo lo que va a aparecer en Mendoza, es una buena oportunidad para recordarles que es posible viajar de forma distinta mediante Worldpackers. Worldpackers es una plataforma colaborativa que te conecta con anfitriones del mundo entero para viajar intercambiando tus habilidades por alojamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que se alojen sin gastar dinero y de esa forma poder ahorrar en el viaje. Eso sin contar que además de ahorrar, es posible tener una inmersión cultural local y desarrollar nuevas habilidades que pueden ser muy útiles para viajes a futuro. Es posible utilizar Worldpackers para irse de vacaciones, como mochilero o tomarte un año sabático. No hay ninguna regla específica. Directamente hay oportunidades de hostales, albergues, ONGs, comunidades y un montón de proyectos ecológicos que se pueden buscar y recibir a cambio de alojamiento gratuito, alimentación y otros beneficios. No muy lejos de San Rafael podemos encontrar el laberinto de Borges. Lo que comenzó en 1979 con un sueño que inspiró su diseño, concluyó en 2003 cuando se comenzaron a plantar las primeras de las 8.000 plantas de bus que hoy lo componen. El recorrido es de aproximadamente media hora desde la entrada a la salida. Cuenta con un miradón desde el cual apreciar el laberinto de las alturas. Incluso es posible reconocer el nombre de Jorge y Luis Borges claramente desde allí. Vinimos al laberinto de Borges. Miren lo que es. Literalmente es un laberinto. Ahí la gente está metida ahí para ver qué onda. Mira, hermoso el lugar y una opción distinta para hacer acá en Mendoza. Y este es un mirador que tenemos. Subimos unas cuantas escaleras para verlo desde arriba que es una locura. Y ahora nos metemos. Al caer el sol, el lugar pasa a ser un escenario de una hermosa escena con un show estilo Peña. Se come genial, mientras se disfruta de un buen vino y una excelente música. Un plan original, diferente y disfrutable para toda la familia. Ideal para extranjeros. Al planificar qué actividades realizar en Mendoza, la respuesta dependerá de la estación del año y del interés central del viajero. Un clásico de invierno es Esquiar en Las Leñas, a 450 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a 70 kilómetros de Malargue. El centro de esquí más importante de Mendoza y uno de los más destacados de Sudamérica, cuenta con más de 20 pistas de esquí, además de una excelente hotelería y gastronomía. Malargue es uno de los centros turísticos más importantes. A 420 kilómetros de Mendoza, sobre la ruta 40. Lugar ideal para los amantes de las emociones fuertes, el deporte y la vida al aire libre. También es un excelente sitio donde observar el cielo. Esperamos que esta idea les haya servido para conocer un poquito más de Mendoza y los inspire a visitarla. Si quieren conocer un poco más de nosotros, pueden encontrarnos en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram somos Vida de Viajes, es vida.d.viajes. En TikTok somos Vida de Viajes, también tenemos canal de YouTube y estamos en casi todas las plataformas, incluyendo el blog que es VidaDeViajes.com. Así que un gusto y estamos a disposición para lo que ustedes quieran. Hasta la próxima. No se olviden de comentar en este video qué les pareció y de paso aprovechar para ponerle me gusta y cualquier comentario que quieran dejarnos, estamos a disposición. Muchas gracias y no se olviden suscribirse al canal de Worldpackers que van a tener muchísimas más información como esta y súper interesante. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!